¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Lindo traje Muy retro Gracias Eso debe preparar un excelente cappuccino Esa cosa Hasta luego Hola amigos La última información de vida de ocio lunar Nuestros ingenieros están preparando la primera detonación de 20 megatones Para crear las cámaras habitacionales subterráneas para vida de ocio lunar ¡Suscríbete al canal!